No me preguntes amigo No me preguntes por ella Si desde cuando se ha ido dejando dolido a mi corazón Es la cara de olvidarla Y ya no me estoy jodido Su imagen llevó a la cara Recuerdo sus besos, recuerdo su amor No, no la puedo olvidar Desde que se nació Yo no recuerdo mal Si el tiempo pasará Quizás olvidaré A José sí volver No, no la puedo olvidar No, no la puedo olvidar Perdóname tu, mi amigo Si es que hasta lágrimas lloro Es que quizás yo la corro No puedo evitarlo No, no la puedo olvidar Desde que se nació Yo no recuerdo mal No, no la puedo olvidar Desde que se nació Muy bien Desde que se nació